Qué blanco es a mí, qué hermosa es la noche, qué blanco es a mí, qué hermosa es la noche, qué blanco es a mí. Qué blanco es a mí, si estás a mi vera, pidiéndome así, si estás a mi vera, pidiéndome así. Nacerán las cosas, nacerán un grave, nacerán un grave, consecuencia hermosa de nuestro querer. Perfume en la noche de la primavera. De la primavera, perfume en la noche de la primavera. Perfume en la noche de la primavera. Nacerán las cosas, nacerán un grave, nacerán un grave, consecuencia hermosa de nuestro querer. Tu cuerpo es de mimbre, labios de miel. Tus labios de miel, tu cuerpo es de mimbre, tus labios de miel. Tus labios de miel, cuando despertamos al amanecer, cuando despertamos y al amanecer. Nacerán las cosas, nacerán un grave, nacerán un grave, consecuencia hermosa de nuestro querer. Gracias. 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 Gracias.